Y de Río Guamanatí, el sonido de los caribeños, oyeron bien Y de Río Guamanatí, el sonido de los caribeños Me dejaste triste y agonizando cuando fue el abandono No tienes idea por lo que pasé a causa de tu ausencia Me viste llorar, me viste sufrir y no tuviste clemencia ¿Qué reclamas hoy? Ayer despreciaste a mi sincero cariño Tu arrepentimiento ha llegado tarde, así tú lo has querido Quisiera quererte, quisiera amarte, lo intento y no puedo No quiero engañarte y lo reconozco, ya no te quiero Perdiste tu lugar en mi corazón, siento pena por ti, tengo otro amor Perdiste tu lugar en mi corazón, siento pena por ti, tengo otro amor Perdiste tu lugar en mi corazón, siento pena por ti, tengo otro amor ¿Qué reclamas hoy? Ayer despreciaste a mi sincero cariño Perdiste tu arrepentimiento, tu arrepentimiento ha llegado tarde, así tú lo has querido Quisiera quererte, quisiera quererte, quisiera quererte, quisiera amarte, lo intento y no puedo No quiero engañarte, no quiero engañarte, lo reconozco, ya no te quiero Perdiste tu lugar en mi corazón, perdiste tu lugar en mi corazón Perdiste tu lugar en mi corazón, siento pena por ti, tengo otro amor Tengo otro amor El sonido de los caribeños ¡Oyendo bien!